... Lo primero fue que llegamos en un bus y me acuerdo perfecto haber visto por ejemplo la cárcel de Colina 2 por afuera que era una cosa imponente, una cosa cuadrada e impenetrable Yo nunca había visto tantas, de hecho nunca había visto un arma yo, nunca había visto un arma Todas las cosas así, nunca lo vi Y después cuando entramos, bueno, nos revisaron, nos pidieron el carnet Que asumían que íbamos a hacer algo no correcto, no sé, me sentí como investigada por ello Y después pasamos, me acuerdo, por un pasillo Largo, con puro gendarme Estaban todas las rejas, miraban hacia adentro Me asustó mucho y me acuerdo que íbamos caminando por el pasillo y a mano derecha estaban los bomberos de la cárcel Era como tétrico porque estaba todo oscuro, era todo gris y había mucho ruido Y después ya entramos al lugar donde estaban los internos y fue menos terrible, de hecho Y conversamos harto rato con ella Ya no es el estereotipo, no es lo que sale en las noticias, no es lo que sale en la televisión Es una persona que tú estás viendo su cara, estás viendo su historia Y ahí ya lo hace distinto porque lo humaniza Y muchas veces es el problema, entendemos que ya este tipo de linke tengo una idea Pero cuando vivo la experiencia es cuando se humaniza y eso lo hace distinto Poema a un hombre libre Libre correrás por la vida nueva que vendrá Caminarás entre multitudes de la mano de tu amada Y volverás a jugar con tus hijos Volarás y no le temerás a la noche Solo soñarás con un universo lleno de estrellas Y con su luz contemplarás un nuevo día Y vivirás rodeado de alegrías Y con tu voz le dirás al mundo Que vivir y ser libre es sentirse como el agua que brota de la tierra Y que se bebe sin miedo Por su inmensa libertad y su pureza Como volverás a ser tú Esto es dedicado a mi hija Anto Y a mi compañero Cente 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 libertad y sujeto a una rutina diaria que en algún momento te colapsa y el tener la opción de meterse a un taller, de participar en algo diferente, te hace sacar digamos de dentro de ti el sentimiento, un cambio en la actitud, una alegría como por irte en libertad por un momento por decirlo de una forma, un escape y el hecho de salir del círculo normal diario me lo da el taller literario Quisiera tener en mis manos un violín y poder tocar sinfonías de colores que interpretaran los arcoíris de mi espíritu y del tiempo de mi vida como una armonía de luz y ganas de sonreír para regalar paz amor y amistad en mis sueños de cada día y de cada amanecer Bueno yo siempre he escrito algo en alguna forma cuando he tenido necesidad de expresar cosas de sentimientos pero dedicándome a escribir un poco más en el tiempo que he tenido en estos años que he estado preso porque he tenido más tiempo pero siempre en mi vida he tenido deseos de escribir deseos más que nada de expresar un sentimiento que llevo dentro de mí poderlo expresar en palabras en palabras escritas para que quede Yo cuando escribo, yo escribo del alma, o sea yo puedo llorar, puedo reír y ya cuando ya mi mano se cansa yo paro de escribir, por lo menos para mí primera y última vez que estoy en este lugar primera y última vez, pero igual yo siento que todos estos talleres de poesía, de teatro ojalá llegara más cultura, ojalá la gente de afuera se atreviera a entrar acá porque ve que este espacio es tan lindo y no es tan terrible como la gente se lo imagina afuera entonces al llegar acá como que todo se me, se desapareció pero esto yo lo aprovecho mucho me gusta, me gusta estar con mis compañeras 1, 2, 3, 4 Me gusta escribir cuentos de mí No sé, igual siempre cuando era más chica escribía poemas, inventaba canciones, historias de amor. Siempre escribí de esa forma, pero llegó un punto, no sé, a medida que pasó mi edad, que consideré que escribir cuentos de niños era lo mío, porque tenía bastante imaginación y desarrollaba bien la historia y a los niños les gustaba. Hay gente que pensaba que no podía escribir y se dan cuenta que ahora pueden, quizás hay gente que es tímida y que sabe que puede expresarse por medio de un papel, puede expresar todo su sentimiento, todo lo que siente y con eso darse a conocer delante del resto. Estos talleres son voluntarios, aquí no hay una plata, no hay un taller sense, no hay un taller de capacitación como los que se hacen acá. Entonces es como súper valioso porque... Y el gusto que da que uno ve a una persona que a lo mejor es como súper ruda en la vida y cuando uno la ve ahí como lo que ella ha sacado de adentro, lo que el monitor ha logrado que ella le saque, es como ver a otra persona. Porque es verdad, uno casi asombra de ver a las personas y después verlas como... La finura que impresan en sus escritos es como descubrir a alguien verdaderamente en una nueva faceta. Por ejemplo, la misma Lorena que sus cuentos nunca se repiten, ella siempre tiene pero una fábrica de cuentos y solamente de imaginación, es una tremenda sensibilidad. ¿Cómo se está perdiendo una persona con tanta capacidad y tantas sensibilidades por errores de la vida? Es un trabajo precioso, es bonito, es lúcido, hace bien al espíritu, a todos los que estamos involucrados en los talleres, los cabres y nosotros los que hacemos los talleres. Es un proceso de crecimiento. Gente que escribe sobre la cárcel, como Pincheira que murió, como Jeco Huerta que habla de Valparaíso y que va educando a la demás población penal con sus escritos, con sus trabajos. Han sido muchas personas las que hemos estado trabajando en esos talleres y han sido muy bonitos. Ojalá que algún día la Libertad pueda encontrarle y decirle con toda libertad compartamos y contemplar, aunque sea por un instante, la belleza de la naturaleza y demostrarle que no todo es malo en personas como yo. Resulta que día atrás nosotros estamos en un taller de música, en el cual estamos haciendo un tipo de cueca, hicimos un grupo, bueno no se escucha muy bien, pero toca el grupo, estamos tocando. Y resulta que había un cuaderno por ahí, ¿me entiendes? Esta es una experiencia reciente. Y yo buscando el cuaderno por todos lados, porque un alumno del año pasado tenía ese cuaderno con cueca. Yo lo busqué, lo busqué al alumno, lo encontré, ¿me entiendes? Llego con el cuaderno, profesor aquí está el cuaderno, podemos copiar las cuecas. Las copiamos en el pizarrón, resulta que después terminó el curso y no iba a ir para la pieza y se perdió el cuaderno. Y hoy día, mire, hoy día mismo está el dueño del cuaderno aquí, y quería decirle de frente que el cuaderno se perdió. Un taller literario no busca reinsertar a una persona en la sociedad, pero posiblemente sirve para que una persona que está privada de libertad se reinserte consigo mismo, primero, es el primer paso. Y creo que esta función literaria, sin estar planteado técnicamente como terapéutico, contribuye a que sea terapéutico. Dentro de los 7.000 presos que tú mencionas, va a haber algunos que no tienen vuelta, eso está claro. Hay algunos que están libres y que no tienen vuelta. Entonces, pero si podemos con estos talleres apoyar a los 10, 20, 30 o 100 personas en más, en estos talleres participaron más de 200 personas. Si podemos de esta forma apoyarles para que puedan desarrollar esta actividad y desarrollar su veta literaria, toda inversión es justificada. Nosotros somos un problema de nuestra sociedad, o sea, somos el reflejo de la sociedad que ustedes están viviendo. Nosotros somos el reflejo, o sea, nos están creando así como en paquetes de acellas. Usted puede ver cómo se llenan las cárceles. Vamos saliendo como packs de Coca-Cola, así de acellas y ta, 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 ta. Y si somos delincuentes, somos criminales, hemos sufrido alguna desviación, también hay un poco de responsabilidad en la sociedad. En un momento de nuestra vida, nosotros, se cortó nuestra vida, después ya no fuimos nada, no fuimos el Juan Pablo, o el Ronald, o el Cristian, sino que pasamos a ser reos, procesados. Un número. Claro, un número más dentro de la estadística. Y ahora nosotros volvimos con este curso a, digámoslo así, a ver el verde del campo, más o menos así. Para como volver a nacer, como volver a reencontrarnos con nuestros sentimientos, con nuestras personas. Y buscando alternativas nuevas para seres humanos que están penalizados, pero que no por eso yo creo que dejamos de ser ciudadanos. O sea, yo creo que una cosa es castigar, penalizar con años de desierto, y otra cosa es olvidarse de que seguimos vivos. Y que a medida que pasa el tiempo, requerimos lo mismo que las personas que están en libertad, tal vez desde otra postura. Pero necesitamos trabajar, necesitamos generar recursos estables, necesitamos profesionalizarnos, necesitamos más espacios, nada más que eso. Son personas vulnerables, son personas que están ahí prácticamente votadas por la sociedad. La sociedad ha transformado las cárceles casi en un basurero. Entonces, son gente que el hecho de que vaya alguien y que les enseñe que los trate como seres humanos, yo diría que es esencial. Una de las cosas que nosotros hemos tratado desde el 2007 a la fecha, tratar de por lo menos dejar, no sé si con mayor o menor logro, lo hayamos logrado o no, es que la gente, el ciudadano común, entienda que en la unidad general hay seres humanos. Que vienen delinquidos, están pagando su condena, pero son seres humanos, que tienen dolores, que tienen felicidades, que tienen alegrías, que tienen formas de expresión. Porque en la medida que nosotros como sociedad, como Estado, no como bueno, como sociedad y como Estado de Chile, entendamos la problemática que hay dentro de las unidades penales, entendamos que hay personas, podemos tomar una decisión como Estado. Yo creo que lo que le está faltando a Chile es tomar una decisión. ¿Queremos un sistema penitenciario que encarcele y que solamente la persona cumpla su condena? ¿O queremos efectivamente un sistema penitenciario que vea a la persona como un ser humano, distinto a otro, que falló, pero que puede volver? Si los que somos humanistas, en el caso mío laico, creemos que la persona es perfectible, que se puede mejorar a sí misma, pero tenemos que darle oportunidades, herramientas. Y la única forma de que la gente lo entienda, y entienda que tenemos seres humanos, que hay 50.000 personas, ciudadanos, seres humanos, privados de libertad, es que conozcan la realidad. Y yo diría que el cuento va a ayudar, y este libro va a ayudar a conocer desde otra perspectiva a la gente. Yo creo que al publicarse un libro con todos los trabajos que se elijan, da como una forma de uno saber que vale la pena lo que uno escribe. Que no queda solamente en un simple taller, sino que puede ser expuesto para que más gente lo lea, para que más gente sepa que hay personas que tienen aptitudes, y quizás más adelante alguien que pueda dedicarse 100% a eso. Yo estoy encantado con el libro porque para mí es como un sueño tener la oportunidad de salir en un libro, sobre todo que lo haga un profesor de literatura, un profesor de universidad, para mí es muy satisfactorio. Es como recoger el fruto sembrado, me encanta. Son grandes y feroces logros, no son pequeños logros, son logros inmensos para ellos, y para todo el mundo, y para mí también sacar el libro, y para GZ mostrarlo, para todo es algo muy, muy, muy bueno que se haga. Bueno, yo creo que si hacemos un taller literario y después no se publica el libro, sería un crimen. Entonces nosotros tenemos que ir a la cárcel. Yo creo que, además yo estoy fascinado, yo leí tres cuentos, los tres que ganaron, estoy fascinado. O sea, eso es literatura, es otra literatura de la cual estamos acostumbrados, pero sí es literatura y eso hay que publicar y ojalá que mucha gente lo lea. Algunos de ellos por error, por circunstancia de la vida, cometieron un delito, destruyeron algo, pero esas mismas manos son también capaces de generar vida y generar algo tan importante como es una obra literaria. Entonces es importante un libro para que tal vez muchas generaciones más, como ahora mismo nosotros leemos libros de antiguo, también puedan ver y puedan leer y tengan la posibilidad de poder conocer que no solamente un escritor o que alguien escribe algo porque sale de una academia, sino que también salen personas de estos lugares y tal vez escriben mejor que los de la academia, vamos a ver, de los grandes escritores y famosos. Entonces es bueno de que un libro se edite para que pueda la gente conocer nuestra literatura, lo que nosotros podemos entregar a través de la escritura. Yo he leído cosas privadas de libertad de presos que son 150.000 millones de veces más potentes que un tipo que está metido en el ambiente literario, mejor escrito y en términos de poesía. He visto libros escritos por poetas chilenos, que usan la barba de poeta, tienen actitud de poeta, la cara de poeta y son enteramente poetas, y el preso que no tiene actitud de poeta, que no tiene nada en este entorno, en tres millas, es mil veces mejor, mil veces mejor. Puede pasar por la ausencia, por la prisión misma, porque se vuelven hacia adentro, porque se arrepiensan, porque la memoria se vuelve más inmensa y más intensa. Por tanto, nace la poesía, naturalmente. Creí que no lo ibas a notar cuando te sentaste junto a mí. Me viste estancallada y en mi semblante tanto dolor y pensé, ¿dónde quedó el amor? Creí que no lo ibas a notar cuando me dijiste lo siento. Posaste tu mano en mi hombro, pero mi cuerpo estaba rígido. Tenía miedo y pensé, ¿qué hice yo? Creí que no lo ibas a notar cuando me levanté y dijiste, ¿viste? Tienes que cambiar. Y pensé, quizás me lo merecía y hacía su amor. Creí que no lo ibas a notar y me miré en el espejo y vi tu golpe y dije, ya no más. Pero ya era tarde, ya no podía luchar. Y creí que no lo ibas a notar y lo notaste muy tarde cuando mi alma ya descansa en paz. Recordar que no por estar en prisión no tenemos valores, que a veces uno creía perdido por el solo hecho de estar aquí. Eso es súper importante para nosotros. Hacernos, como dijo el comandante, sentir que muchas veces uno está libre. Esos minutos de esa clase a nosotros nos hacían sentirnos que estábamos libres. Y qué lástima, qué pena esto una despedida. Pena porque de ese sentirse libre ya no está, se va. Y eso es para todas porque esto nos conversamos nosotros en la última clase que tuvimos. Y esto, vos acordabas, nosotros nos sentíamos libres. En otro lugar, quizás en poca hora, deberías de pensarnos como personas, de ser valoradas como personas aún, equivocándonos porque somos personas que han cometido errores, pero los pagabas conmigo. Muchas gracias al profesor y a la gente de él. Y soy grande. Esto es nuestro gusto. Gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Me es muy grato saludarle y expresarle los sinceros agradecimientos por la gentil invitación a la ceremonia de cierre del taller de creación literaria impartido a los usuarios de las unidades penales de la región metropolitana y Rancagua durante el primer semestre del año 2009. No obstante, hago llegar a los organizadores de este significativo taller mi reconocimiento y mi profundo agradecimiento en forma muy especial a la División de Defensa Social del Ministerio de Justicia, a la Agencia de Cooperación Técnica Alemana, GTZ, a las jefaturas y funcionarios de gendarmería que han hecho posible la creación de un evento que sin duda simboliza la imagen latente de la administración social. ¡Gracias! 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 Si puedo decir, si puedo pedir, que aparte de mí este cáliz, ya no deseo su amargura. Es una forma de libertad, porque tú puedes expandir tu pensamiento, ampliarlo, gozarlo. A través de la lectura y la escritura, tú puedes llegar más allá de tu límite físico. Un cambio en mí, seguí bastante. Me ha servido igual para poder juntar el día a día que se ve acá. Hay gente que acá no ha tenido nunca una posibilidad, o sea, nunca ni un colegio. Y aquí aprendieron a escribir, aprendieron a leer, aprendieron a hacer otras cosas. Y al aprender a hacer otras cosas, la mente se amplía y uno ve otras posibilidades. Y uno ve que solamente es de aquí al portón. Estoy acá y realmente puedo escribir y puedo expresar lo que siento. Mira el verso que hice, mira el poema que hice. Y sabes que el profesor me lo contó que estaba bastante bien. Y jamás me habían dicho que yo había escrito tan bien. O sea, puedo ser alguien, puedo ser otra cosa aparte de. Yo siento aquí que alguien me quiere, que alguien quiere mi opinión. Que quiere saber lo que me pasa, que quiere saber lo que yo siento, que se preocupa por mí. Y esa persona, profe, es usted. ¿Ah, entiende? Entonces nosotros con cariño, con cariño, con amor, podemos rehabilitar a la persona. Sabemos que es un tema que no es atractivo. No se ganan votos con este tema. Solo se pierden. Pero nuestro sueño también sería llegar a la política, lograr que los candidatos actualmente recogieran este tema y lo hicieran suyo. Sabemos que es difícil, sabemos que no vende, pero a eso debiéramos apuntar. Estos buenos ejemplos hay que empezar a aplicarlos. Y ojalá el próximo año ya no sea un concurso literario dentro de la región metropolitana, sino que abarque más regiones y vayamos permitiendo que la gente haga su cuento. Considero que cualquier pensamiento o cosa que tú expreses con la boca permanece en el tiempo y en el espacio. Así que no está nada perdido. Hasta la sonrisa, las lágrimas dan vueltas por el universo. Se forman lluvias, mares, ríos. Entonces como nada se pierde, no pierdo nada con expresar. Y dar la oportunidad de crecer a una persona, ya sea en la escritura, ya sea en la cultura, en la educación, te da la oportunidad de prepararte mejor para la sociedad, obviamente. Es lo que todos estamos buscando acá y esperando. Mi intención es seguir trabajando en cárceles, sacando libros, haciendo discos, haciendo revistas y yendo a las cárceles, que es la única forma. Con cada beso, volvemos a empezar, una vez más, nuevo en el amor. Gracias. 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 Gracias.